condenó el ataque del que fue víctima el doctor Luis Borges, quien resultó con golpes en su cabeza y ofensas por parte de un motorizado. Jocelyn Rojas nos amplía. El médico José Luis Borges Rayo denunció la agresión de la que fue víctima por parte de un motorizado, aparentemente simpatizante del partido de gobierno, quien le gritó golpista y seguido de esto lo golpeó con un objeto en la cabeza. El día de ayer yo iba en mi... Nuestro equipo informativo, Aminta, que ha acompañado las ediciones del noticiero por muchos años y sobre todo en momentos históricos. Ella ha anunciado una gran cantidad de noticias que el pueblo ha estado muy pendiente y sabemos que ha logrado el cariño de nuestra teleaudiencia, que sabemos que es muy fuerte, pues muy grande. Hoy pues ella ha decidido emprender una experiencia política y ella pues creo que mejor que nadie nos puede decir qué es lo que va a hacer. Yo sigo defendiendo los intereses del pueblo de Nicaragua. En el caso de esta participación, una de las cosas que me gustó es que se tienen que respetar las condiciones de reformas electorales, de liberación de nuestros presos políticos y otras condiciones que si no se cumplen, yo aclaro, UNIR no va a sacar ningún candidato sino hasta como en mayo, junio, si se ven que hay condiciones. Hasta entonces habrá un consenso interno y un consenso popular para decidir quiénes son los candidatos. Si las condiciones no se cumplen, nosotros no vamos a participar de ningún círculo o ningún circo electoral. Y eso es importante aclararlo porque no podemos burlar la dignidad y el sufrimiento tan vulnerable que viven los nicaragüenses. En cuanto a la polémica postura de iniciar esta etapa dentro del cuestionado Partido Conservador, asegura estar representando a la sociedad civil dentro de la alianza UNIR, sin llevar bandera partidaria, aunque sí confiesa comulgar con algunas líneas de esa organización. Yo tengo mi claridez de la responsabilidad y de los buenos actos de estas personas que lamentablemente han sido manchadas precisamente por esta cultura de descalificar, ¿verdad? Pero yo no vengo aquí a meter las manos al fuego por nadie, yo no soy vocero de Alfredo César ni soy vocera de ningún partido político porque no milito en ninguno. Simplemente fui invitada a participar en el segmento de sociedad civil. Entonces, eso quiero que quede muy, muy claro. No estoy participando de ningún partido político, sin embargo, por convicciones y principios morales muy naturales de mi persona, coinciden con algunas cosas que exprese el Partido Conservador porque claro está, la iniciativa la está impulsando el Partido Conservador. Pide a sus seguidores creer en ella y no en los que estén a su alrededor. Ramírez señala que están trabajando para que existan condiciones y hasta entonces participar de las elecciones. No descarta regresar a los medios de comunicación.